El cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, no opera activamente en la capital del país, precisó ayer Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana, quien negó que ese grupo delictivo genere violencia en la localidad. El jefe de la policía capitalina fue entrevistado, luego de asistir a la puesta en marcha de una nueva etapa así al desarme, si a la paz, donde afirmó que se reforzó la presencia policíaca en toda la alcaldía de Iztapalapa. Investigan video de presuntas amenazas del CJNG a delincuentes en la GAM en el atrio de la Catedral Metropolitana, apuntó que, junto con el gobierno federal, se analizó el video que difundió presuntamente el CJNG y se determinó que es un mensaje de una banda, que no necesariamente es ese grupo delictivo, con dedicatoria a sus adversarios que operan en la alcaldía Gustavo A. Madero, GAM, informó, que desde el 8 de diciembre se tiene un grupo de trabajo en dicha jurisdicción, el cual ha dado resultados con la reducción de los delitos cometidos y citó que en el caso de los homicidios dolosos la baja es de 25%, advirtió que se va a mantener la presencia en la GAM, con inteligencia, contra grupos que generan violencia. En lo que se refiere a Iztapalapa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer desde el domingo se reforzó la presencia de la policía en esa jurisdicción con 500 efectivos de cuadrantes y la presencia de grupos tácticos de fuerza de tarea. Informó que hay avances en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del crimen múltiple que se registró en los Reyes Culhuacán, el fin de semana. Hasta el momento, se sabe que el objetivo del ataque era una persona. El mando policíaco detalló que el vehículo en el que escaparon los agresores está vinculado a otros homicidios. Esto nos lleva a identificar a los autores materiales de una manera más precisa. Tenemos ya el análisis de varios vídeos tanto del C5 como de cámaras privadas comentó. Al comentarle que alguna de las personas heridas tenía antecedentes penales y está ligada a alguna banda, el jefe policíaco dijo, hubo gente que, aunque sabemos que fue daño colateral porque no iban por ellos y tenían antecedentes penales y actividades delictivas es más, solo dos tenían antecedentes penales. Agregó que se puso de acuerdo con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y se blindaron las zonas de entrada y salida del Estado de México, junto con el ejército, así que es un cerco que no vamos a aflojar para pacificar la ciudad, finalmente, expresó que se tiene una estrategia centrada en la prevención, de manera que no se descuidará, después de esos los lamentables sucesos.